Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Watch Dogs, estamos en el acto 2, la misión es un punto vacío, ha venido después de la misión que teníamos con Tobías, creo que se llamaba, a ver, espérate que esta tiene que ser su tienda, ahí está, la tienda de Tobías, que tuvimos que ir a una partida de bóker y mil historias para conseguir el mando, la llave o la historieta esta para poder entrar en la isla. Y ver el, creo que ahí era como el antiguo centro de mando del CTOC, así que vamos para allá, y vamos a ver lo que nos encontramos por ahí, que parece la leche interesante. Hay quien incluso se ofrece a protegerle, sin embargo, la policía advierte que eso podría suponer un delito. Por aquí, aquí está. Bueno, lo dejo aparcado ahí. Menudo leñazo. Es que, y no le pasa nada al coche, eh. Todo irá bien. Es que, tío, en fin, cosas que mejorar, eh. Aún no he ido a la tienda del Tobías este. Ya me pasaré a ver qué objetos tiene y estas historietas. Bueno, empezamos. El búnker. Clara tiene mucha fe en esa leyenda. Y a Tobías le asustaba mucho. Yo paso del mito. Pero si nos ayuda con Nicky, pienso usarlo. Llamadita, llamadita. ¿Has encontrado a Tobías? Ajá. ¿Y? ¿Hemos jugado al póker? ¿Hemos hablado? Dime, ¿qué te ha dicho? Clara, existe. Te lo dije. No entres ahí sin mí. Voy para allá. Tranquila, tengo que restablecer la corriente y luego encontrar una entrada. Hasta luego. Vamos a los puntitos estos azules que hay aquí. Buah, y se va a liar una buena, eh. Supongo que hayan estas cosas. Tendré que buscar algo. ¿Había alguien? Ah, no. Flipada, es mío. ¿Está viendo algo? A ver. Bueno, aquí tenemos un ascensor que nos sube a donde quería ir. Así que vamos a buscar alguna forma de entrar. ¿Se puede entrar por ahí? Vamos a continuar por aquí. Esta misión a lo mejor es un poco larguita, eh, porque estoy viendo que el escenario este es bastante amplio. ¡Eh! Baja para aquí. Baja para aquí. Vamos a subir aquí. Vale. Y esto está cerrado. No puedo ver por dónde. A ver si podemos hacer un giro por... La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara nos va a ayudar. Oh no. Este es el ascensor que hemos hablado antes. Si me pensaba que la... Cago en la leche que no la había visto antes. Ahora sí. Aquí tenemos un cacharrito para explotarlo. Ostras, se explota... Revienta sus cositas esto, eh. Lo reventamos a ver. Venga. Vamos a ver si pasa algo. Vamos a ver si había algo más, cosa que dudo. Nada, aquí no hay nada. Ah, pues no. Esto no sirve para subir. Servirá para bajar. Uno menos, quedan dos. Vale, continuamos. Llamadita. He oído activarse el generador. Hará falta más energía. ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería, Bloom, un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto. Pulsas un interruptor y el suelo se abre a una base subterránea oculta. ¿Bajo el agua? Esto es una isla. Me hacía ilusiones. Pues arriba. Uno de los edificios. Seguiré mirando. Vale, vamos al siguiente. Esto parece la leche de abandonado, pero es que no me fío nada, eh. Si lo bajamos nos subimos y pasamos por allí. Creo que buena idea. Vamos a verlo. Vale, vamos a ver si vemos alguna cámara. Ahora, por aquí cerquita. Un poco. Mira, 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 mira. Loqueamos esto. Bueno, ahora vamos a echarle un ojo a todo esto. Vale. Vale, esto será para salir ya aquí. No. Es que está bajo el generador. Ostras, chaval. No sé cómo estoy vivo, eh. Pensaba que iba a palmarla cruelmente. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pues cojonudo. Madre mía, qué suerte. Segundo. Casi estamos. Una vez dentro, ¿puedes conectarnos? En mi círculo. Esto es el hallazgo del siglo. Si la cago, puedes quitarme el carné de hacker. ¿De verdad tienes un carné de hacker? Métenos ahí. Y a lo mejor te lo enseño algún día. Estoy en ello. Los generadores están ahí. Hackearé la puerta. Vale. Una cámara. Vamos para la cámara. A lo mejor si lo movemos en alguna cámara detrás o algo, ¿no? Sí. ¿O huele a leche? ¿Cómo veo eso, tío? Ah, mira, 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 mira. A lo mejor lo hago desde aquí. Súbete. Míralo. Buah, esto es un escenario bastante amplio. Aquí se va a liar una de cuidado, ¿eh? No puedo subir, ¿no? ¡Ostras! Me queda un poco así como volando, ¿no? Venga, vamos a intentarlo otra vez. No, no, no. No creo que funcione, ¿eh? Voy a darme una vueltecita y si no, volvemos a intentarlo. Vaya coche de allí, chaval. Tampoco por aquí. A vuelta. Esta cámara no puede hacer nada, tío. Qué raro. Bueno, venga. Que por ahí tampoco podemos, no. Joder, estoy mirando por dónde carajo podemos subir. No veo nada, ¿eh? Un poco. ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate. Y si movemos esto, a ver hacia dónde se mueve el cacharrito este. Crua. Joder, mira, 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 mira. Qué cegato. Vale, vamos a ver esto cómo lo hacemos. Nada complicado. Con eso bastará. Lo encontré. Acabo de oír cómo se reactivaba el sistema. Espérame. ¿Por qué? ¿Es seguro? No ha habido nadie desde hace años. Porque quiero ver tu cara cuando se abra la puerta. Tienes un registro. Tienes un registro. Ah, Rey. Has encontrado mi archivo. Ya me estaba acostumbrando a esa canción en el búnker a todas horas. Y en tu coche. Y en tu reproductor de MP3. Y en todas las tiendas que visitas. Si quieres el tema, me dará mucho gusto copiártelo. Te toca. No me había dado cuenta. 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 Joder, no lo veo de nada, tío. Ok. Si no, ¿verdad? A cruzar los dedos. ¡Akhalis! Parece que Bloom se llevó casi todo el equipo, pero... Lo importante son las conexiones. ¡Vuela! ¿Nos pueden localizar? Este sitio es muy seguro. Por diseño no se puede rastrear ni piratear. Pero estamos a punto de piratearlo. He de saber de dónde viene esta dirección IP. A ver... ¿Qué tiene de especial? Es una pista, nada más. ¿Cómo pudo encontrarlo, Damien? Está bien escondido. No hay puertas abiertas. Parece que viene del barrio Rossi-Freemont. Territorio de los Vice-Royce. Ahí. Vigilancia. Las usaré para mirar dentro. ¿Puedes conectarte desde aquí? No. Están completamente al margen de la red. Es muy raro. Si no puedo desde aquí. Lo haré desde el origen. Te tendré operativo antes de que vuelvas. Tío, ¿cómo carajo puede ser esto tan oscuro, macho? Encender las luces, tíos. Bueno, hemos acabado las mijo de el macho, pues... Vaya bocas esto he hecho. Pensaba que iba a haber aquí una guerra del 15. ¿Esto qué es? Apagón. Meter a Clara en esto no debería. La confianza es peligrosa. Pero sin ella no podría. Es lo más parecido que tengo a una amiga ahora mismo. Vale, vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, pues a lo mejor nos da tiempo a hacer... Un cacharrito de estos. Venga, vamos a hacerlo. ¡Ah! Mi cochecito. El apagón 2003 fue un aviso. Es preciso que la infraestructura tal esté en zona desmunitarizada. Once personas murieron porque la ciudad se dio el control. Un hacker expuso un defecto en la red de ventana. El hacker Ray Monkemi es un héroe. No un vilano. El CDOS de Chicago es vulnerable. Debería ser aquí. El tipo está muy cerca. ¡Uuuh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no quiero hacer la misión, ¿eh? No, tío. Si está en el quinto pijo, no jodas, macho. Vale, pues vamos a hacer la torrecita esta y dejaremos ya el vídeo aquí. En el siguiente haremos la misión que nos toca. Que, por cierto, quiero ver cómo se llama. A ver si vamos a descubrir ya... Revisado. Así ya... A ver si descubrimos quién era el segundo hacker. ¡Hostia! ¡Pimba, pimba! Alguno me tenía que dar, ¿eh? Me tenía que quedar poco ya. Aquí estamos. Vamos a ver cómo accedemos. Motos lo vamos a buscar. Vamos a ver. Está justamente por aquí encima. Mira, vamos a pillar la cámara y vamos a pegar una ojeada. ¡Ve, mira! Vale, tiene que estar por aquí. Tenemos una cámara interior. Vamos a verla. Pues ya que estamos, vamos a desbloquear esto que no sabemos ni qué es, pero bueno. La cámara... Una vueltecita. Ahora pillamos esta. Venga. Pues también lo volcamos, ¿eh? Venga, mira, ya. Mierda, mano. Ah, sí, guiamos. Existe que el envío no tenía efectos secundarios. Yo también me sorprendí. Seguro que lo ha adulterado. Dicen que un par se ahogaron en su propia sangre. ¿Te puedes creer esa gilipollez? Lo bueno es que todavía no ha distribuido mucho. No es lo bastante bueno. Oye, pues... Mucho desbloquear, mucho desbloquear, pero no tengo claro por dónde es, ¿eh? Podremos escalar por aquí. Vamos a ver si podemos... Bien, ya he tomado una decisión. Anda con ojo, colega. Y por aquí podemos hacer algo. Joder. Como subimos. Aquí no, cuidado. Para empezar, no sabemos qué carajo hemos desbloqueado. ¿Una puertecita de estas? ¿Algún garaje? ¿Quieres probar los viajes digitales? Son la leche. No, gracias. Voy servido. Mira, 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 mira. Me está gustando este edificio, ¿eh? Vamos, que sí me ha gustado. Y como lo hemos desbloqueado todo... Vamos de carrerilla. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues con esto vamos a dar por fin y quitar el vídeo. En el siguiente haremos la misióncita esta y si nos da tiempo, como siempre... No, esta vez vamos a hacer la investigación que le tengo ganas. Así que nada, en el siguiente vídeo más y mejor y espero que lo estéis pasando bien. Un saludo a todos.